El doctor José Herbas, ¿qué tal Herbas? ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, nosotros bien. ¿Cómo están los heridos del accidente? Bueno, en estos momentos todavía sigue, digamos, internado y evolucionando uno de ellos, un paciente de 22 años que tiene un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, que si bien no está en respirador, pero está en el servicio de UTI, a cargo, digamos, del neurólogo y del médico de UTI, ¿no? Es un paciente que está estable en este momento, está lúcido, está vigil, tiene un traumatismo de cráneo moderado. El otro paciente que ingresó también a terapia, ese sí, entró a respirador y se derivó el día de ayer por la tarde al Hospital San Felipe porque requería una interconsulta con neurocirugía debido a que tenía una lesión cerebral. ¿Este sería el más grave de todos? El más grave de los dos que ingresaron y que fueron internados, ¿no? Bien. ¿Este es el que tenía el traumatismo de cráneo severo con pérdida de masa encefálica o no? No, 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 no. Fractura de hueso del cráneo con lesión cerebral. Ah, ah, ah. ¿Y esto qué implica, doctor Herbas? Eso implica de que el cerebro es un tejido bastante frágil, ¿no? Que está protegido por la caja craneal, tuvo la fractura y eso generó lesiones vasculares, ¿no? Y también genera edema, o sea, que se inflama el cerebro y eso predispone a un aumento de presión del cerebro, lo cual obliga a una derivación. Seguramente para después evaluar una conducta quirúrgica o no, eso lo verá el neurocirugano. No sabemos todavía la evolución del paciente actual. Estamos hablando de quién iba en la parte trasera del vehículo, de Juan Manuel. No le sabría decir en qué lugar iba del vehículo, ¿no? El de 21 años es el que está más grave, por lo que nosotros sabemos. El de sí, el joven de 21 años, que está derivado en el Hospital San Felipe, ¿no? El conductor Fabricio, de 22 años, es el que está internado ahora en la terapia intensiva a la espera de un informe del neurólogo. Ah, sí, está a cargo del neurólogo y del médico de terapia, ¿no? Está evolucionado hasta ahora, está estable, está lúcido, está vigil, está despierto el paciente, no recibió asistencia mecánica respiratoria. Consideramos que puede tener una evolución favorable, ¿no? Pero nuestro traumatismo de cráneo nunca se sabe. Hay que esperar siempre la evolución, 48, 72 horas, etcétera, ¿no? Y el tercero, el de 19 años, Damián Actis. Si mal no recuerdo, a ese paciente lo atendí yo a la tarde del día domingo, pero él consultó ya a la tarde, no consultó de entrada, porque, bueno, aparentemente no requería atención. Tenía un dolor en el hombro y en la parte toráxica, se le realizó los estudios correspondientes, estaba todo normal, se lo mandó a hacer reposo con antiinflamatorio y control por consultorio, ¿no? Y después, por el otro lado, el otro vehículo que era conducido por Mauro Gelaber, de 32 años, ¿él cómo está? Ese paciente no está internado. No está internado, así que, o sea, solamente lesiones leves, claro, porque el que se pegó más, o sea, primero el shock y después el impacto contra el árbol. Claro, claro, pues sí. ¿Sabe algo por qué se ocasionó este accidente? ¿Iban a mucha velocidad? ¿Estaban conduciendo? En este caso puntual no sabría decirlo, pero creo que en altas velocidades. Estuve viendo las fotos de los vehículos, no hay duda que venían a altas velocidades, no sé cuál de ellos, pero... Uno de ellos venía a alta velocidad, sin ninguna duda, ¿no? Claro. Bien. Bueno, doctor Herba, estuvimos a estos pacientes y también tuvimos el caso de un señor mayor, creo que tiene 72 años, se llama Sidilo, y fue salvajemente golpeado. O sea, nos mostraban fotos de hematomas que tenían en la parte de la boca y que, bueno, en principio hizo una consulta, tomó algunos calmantes y demás, pero ayer finalmente lo internaron. No, el caso es así. A ver. Ese paciente que consultó, en la cual lo habíamos comunicado con usted con este tema, fue uno más de los pacientes que ingresan con lesiones, ¿no? Tenía en realidad policontusiones. Claro. Un paciente que se le hizo ocho radiografías y tuvo la asistencia que correspondía, ¿sí? Se le dio la pauta de alarma para que consultara si hubiese algún otro tipo, digamos, de manifestación como dolor o algún otro tipo de características, ¿no? El día de ayer volvió a la evaluación, el paciente estaba bien, tenía un... a nivel neurológico estaba sin síntomas, tenía dolorimiento, obviamente, tenía un hematoma en la parte toráxica, sin compromiso pulmonar, tenía una lesión en la oreja derecha, que no requirió puntos, y tenía policontusiones, aparentemente lo golpearon con un palo o algo por el estilo, ¿no? Se lo dejó en reservación más que todo por una situación social, ¿no? Porque tuve esa grave, ¿no? Debido a que, bueno, tiene 72 años y quizá requería también algún tipo de contención con respecto a su edad y recibir una golpiza de esa magnitud, pero no tenía ningún tipo de lesión severa, por lo menos hasta el momento, ¿no? Está evolucionando, está internado, yo decidí la internación, más que todo para que haya un control de sus heridas superficiales que tenía, ¿no? Las placas que se le realizó, ninguna de ellas denotaba ningún tipo de lesión interna, por lo menos hasta el momento. Bueno, era preocupante por ahí por la edad que tenía, que tiene en realidad, saber, digamos, por qué había sido tan salvajemente golpeado, que ya es una cuestión policial, pero que cuando sus familiares se comunicaron con nosotros, nos contaban, digamos, que fue una pelea de esas, ¿no? No tire basura, ponga acá, qué sé yo, y terminaron, o sea, terminó este hombre así de golpeado. Claro, cuando hizo la consulta no había denuncia todavía. Seguramente que no sé cómo en ese caso se procedió las familias si habían hecho la denuncia, ¿no? Obviamente que en estos casos siempre interviene la policía cuando hay una situación de riñe, ¿no? Bien. Sabemos que iba a ser evaluado por el neurólogo en la mañana de hoy, así que, bueno, veremos cómo evoluciona. Y luego del fin de semana, ¿algún otro hecho para destacar, doctora Herbaz? Muchos casos clínicos. En realidad, ya hace un tiempo que venimos con la guardia saturada, ¿no? O sea, siempre con camas completas. Este público conocimiento que la clínica San Pedro ha dado muchas consecuencias con respecto a la salud y ha dejado, digamos, un problema muy importante en la salud pública, porque no tuvimos que ser cargo de toda la cápita de PAMI. Y eso genera múltiples consultas que son clínicas, inclusive. Nosotros tenemos una estadística de alrededor de entre 30 y 40 pacientes de PAMI que son pacientes que consultan por consultorio. Son patologías que tendrían que ver con su médico de cabecera, pero el sistema está saturado. Y lo que se atendía en la clínica San Pedro, que habitualmente este tipo de patología era atendida, pasó al hospital, pero con el agravante, que son patologías de consulta, de consultorio, no son de emergencia, ¿no? Eso sumó a la gran cantidad de gente que tenemos y la demanda importante también con respecto a la clínica Copser, que por ahí no tiene médicos de guardia por esta crisis de salud que estamos atravesando. Sí, ellos hablan también de un tema económico. Sí, es muy probable que también... De que ya no les es rentable la clínica. Ninguna duda. Yo creo que todos los sectores privados están atravesando una crisis económica y eso repercute en el funcionamiento. También hay una situación de corte de servicio con algunas obras sociales. En verdad, la clínica no está funcionando en pleno, digamos. Y eso... Doctor, ¿pero cómo puede ser que tengan tiempo? O sea, porque los médicos que trabajan ahí son casi los mismos que trabajan en el hospital. ¿Cómo puede ser que no tengan tiempo para atender a contraturno en el... O sea, que tengan que tener los mismos horarios en los dos lugares? Porque ahora ustedes sí que están sonados, o sea, tienen todo el PAMI metido ahí. Toda la guardia de emergencia. Si uno quiere el fin de semana ir a hacer una consulta, si es de PAMI, por ejemplo, tiene todo el derecho de ir y tiene todo el derecho de que lo atiendan. Pero no hay otros médicos, o sea, los médicos que trabajan para PAMI no están en el hospital. No, la gran mayoría no. Es un tema que yo esto lo conversé con el secretario de salud y con el director para buscar a ver una solución. Porque en realidad lo que se está canalizando mal es la atención del paciente de PAMI, que merece toda la atención del mundo. Por eso digo, ahora cambiaron con los especialistas y demás. Pero todo eso, digamos que tiene que ver con lo que se va a pagar, muchas veces no va a tener el beneficio el hospital. Y es lo que veo que a la guardia del fin de semana, sobre todo, tiene que atajar todos los penales. O sea, sea de lo que sea, si vaya por un resfrio o vaya por una emergencia. No, no, eso es real. O sea, estamos en estos momentos trabajando ya, si no es ahora, ya un tiempo largo. La pandemia nos pegó fuerte al servicio de emergencia. Sabemos perfectamente que los operativos que se armaron y que se armó el anterior secretario de salud hizo que la guardia se saturara plenamente. Bueno, por decisiones que se tomó en ese momento. Que a mi entender no eran decisiones adecuadas. Pero nosotros lo tuvimos que hacer frente porque nosotros no ponemos excusas para atender a nadie, ¿no? Pero tenemos que buscar la solución para que el paciente de clínica médica sea atendido a un consultorio, no a un servicio de emergencia. Porque si no, genera ese tipo de esperas. Eso es lo que yo no me puedo explicar. A tantas décadas ya de tener la salud pública como epicentro, que cada vez más vamos a la salud pública, porque la verdad es que acá en la salud privada en San Pedro prácticamente no existe. No tenemos médicos en horarios en que cualquier hospital que usted va a, cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires encuentra personal. Es como una especie de horario bancario o administrativo, si se quiere, ¿no? Claro. Eso es una situación, creo, que se tiene que resolver. Mire, le digo una. La semana pasada, a ver si usted me puede contar un poquito de esto, de las ART, la semana pasada, un señor se accidenta, tiene el ART, está trabajador en blanco, todo, todo perfecto. Del hospital, el que lo atiende en el hospital, lo manda a la clínica Copser, ¿sí? Para que se atienda por ese ART. Pero él es el mismo médico y lo espera en la clínica Copser. El mismo médico que estaba en el hospital. Y después resulta que tiene que esperar a que vengan de Rosario la ART a ver si cómo es y es que le van a cubrir o no le van a cubrir. Yo digo, gastó el hospital. El médico es exactamente el mismo, porque no es que era otro traumatólogo. Era el mismo. Y finalmente el hombre tiene que esperar a que vengan de Rosario para ver cómo es la lesión y qué es lo que le van a dar y cómo le van a seguir pagando. Yo no entiendo de todo eso. Sí, en verdad, no solamente es que no lo puede entender en este caso usted, tampoco nosotros lo entendemos mucho. Lo que pasa es que en esta vorágine de atención nosotros lo que tratamos de hacer es brindarle la atención a todo el... Pero la ART, ¿a quién se la va a pagar? ¿A la clínica o al hospital? La ART, por ahí hay ART que tienen convenios directamente con la parte privada, directamente. Y hay ART que hacen convenio... Mire, con el hospital no necesita hacer convenio el ART porque el hospital tenga convenio o no tenga convenio, lo tiene que asistir por una obligación a un accidentado. Claro, eso. Usted pone en la ambulancia, ponen el médico, ponen el mamá. Sí, obviamente que muchas veces no se recupera eso, ¿eh? Eso no se recupera. Claro, por eso digo, después la ART va y le paga a la clínica. Eso no está bien. Ah, sí, 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 eso sí. Claro, eso es lo que pensaba cuando me contaban este caso. Digo, pero ¿cómo es? A mí me había pasado hace muchos años atrás, con una compañera que se accidentó, que fuimos al hospital, en el hospital le hacen todo el vendaje, todo lo que sé. Yo dije, no, pero acá no te puedo atender. Y le dije, tenés que ir a la clínica porque tenía ART. Y cuando llegamos a la clínica era el mismo señor que nos había atendido en el hospital, porque yo la llevaba a la otra día. Y nada, bueno, después la derivaron a Rosario, por suerte, qué sé yo, pero incluso por el traslado de la propia paciente. Digo, pobre, la tuvimos que llevar de un lado al otro. Lo que pasa es que hay que entender que hay un contexto que la salud privada está pasando una crisis, ¿no? Sí, bueno, pero... Tenemos un hospital de Sadiq que está funcionando, digamos, que todavía no tiene un funcionamiento pleno. Tenemos la clínica que de pronto no cuentan con médicos de guardia. Ya no contar con médicos de guardia es hablar que está en una crisis, ¿no? Hay algunos convenios con las obras sociales que están caídos, que todavía no se han solucionado. Y todo eso repercute, más allá del problema que es de salud privada, repercute sobre un hospital público que está totalmente saturado y a veces hay momentos que no hay camas donde internar, ¿no? Y de hecho hemos internado en las sillas de rueda o camillas porque tenemos que dar una respuesta. No podemos decirle, miren, no lo podemos atender y no tiene obra social y, bueno, quédese en su casa. Eso no se puede hacer directamente por una situación lógica, obviamente, ¿no? Tenemos que dar, de alguna manera, una solución, ¿no? Bueno, lo vamos a seguir preguntando. Yo no me canso de machacar y machacar con esto porque en los 30 años que tengo de periodista la respuesta siempre ha sido la misma. Y, bueno, no quieren trabajar a la tarde, no quieren esto, no quieren... O sea, al final, digamos, el sistema público de salud no le puede poner horarios a sus empleados y eso es terrible. Sí, es un tema crónico, ¿eh? Esto lleva años. Sí, bueno, pero hay que terminarlo alguna vez porque si no... Bueno, no, pero el actual director de salud está estudiando la forma, digamos, de poder restablecer y subsanar esta situación que es de larga data, ¿no? Hay reuniones que hemos analizado del panorama para dar y canalizar la mejor solución y revertir esta situación, como ya le digo, lleva años, ¿no? Para restablecer una mejor atención en la salud pública, ¿no? Esa es la idea. Ojalá así sea. Gracias, doctor Herbas, por atendernos, ¿eh? No, por favor. Empezamos hablando de accidentes, terminamos hablando de política sanitaria. Chau, chau. Hasta luego. Bueno.